Música Habrá un camino mi hermano, habrá un camino que Nereida llegó Quiere botarse bailando aquí mi hermano, con Guajuanco Yo la llevo a la fiesta porque a ella le gusta bailar Baila que baila, sin querer descansar Habrá un camino mi hermano, habrá un camino que Nereida llegó Quiere botarse bailando aquí mi hermano, con Guajuanco Cuando la saco a bailar, le corto un vestido Se pone sus prendas y a bailar es que va a botarse Nereida Habrá un camino mi hermano, habrá un camino que Nereida llegó Quiere botarse bailando aquí mi hermano, con Guajuanco Tan linda que eres, entre todas las mujeres Eres como una flor, Nereida tú eres mi amor Habrá un camino, habrá un camino que Nereida llegó Habrá un camino, habrá un camino que Nereida llegó Habrá un camino, habrá un camino, entre nadie la va a parar Habrá un camino, habrá un camino Al chistán de celos, un paso dos se va a tirar Habrá un camino, habrá un camino Oye bien, lo que te digo Habrá un camino, habrá un camino Dejar a solas en el piso Habrá un camino, habrá un camino Habrá un camino, habrá un camino La Coma y Nereida también quiere bailar La Coma y Nereida también quiere bailar Música Abran Camino, Abran Camino La bailarina llegó Abran Camino, Abran Camino Oye, quiere bailar el Juan Juan Con Abran Camino, Abran Camino Pero Eva, Abran Camino Abran Camino, Abran Camino Ella tiene un vasocino Abran Camino, Abran Camino Y no se va hasta que eso no acabe Abran Camino, Abran Camino No se atrevan a decirle que pare Abran Camino, Abran Camino La número uno que baila ahora Abran Camino, Abran Camino Abran Camino, deje la sola Abran Camino, Abran Camino 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 Abran Camino, Abran Camino, Abran Camino Abran Camino, Abran Camino Abran Camino, Abran Camino, Abran Camino Abran Camino, Abran Camino, Abran Camino Gracias.